Hola amigos de YouTube, de nuevo con ustedes Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Para este video he preparado un tema que me han solicitado mucho los suscriptores del canal y es acerca del cálculo de todos los elementos necesarios para la fabricación de una corona y su respectivo tornillo sin fin en el sistema milimétrico, es decir, usando el módulo. ¡Bienvenidos! Existen dos tipos de engranajes que acoplan tornillos sin fin, el tipo A y el tipo B. En esta ocasión y debido al tiempo, me ocuparé solo por proporcionarles todo lo referente al tipo A. Fórmulas para elaboración de un tornillo sin fin y su rueda, tipo A. Datos conocidos. Módulo M, número de dientes de la rueda, N mayúscula, número de entradas, N minúscula. Fórmulas para el tornillo sin fin 1. Paso igual a pi por módulo 2. Altura del diente es igual a 2,167 por módulo 3. Diámetro primitivo es igual de 8 a 12 módulos 4. Diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más 2 módulos 5. Diámetro interior es igual al diámetro exterior menos 2 veces la altura 6. Ángulo del filete alfa es igual a arco tangente del módulo por el número de entradas sobre el diámetro primitivo 7. Espesor del filete es igual a paso sobre 2 8. Espacio entre filetes es igual al paso sobre 2 9. Altura del pie del diente es igual a módulo 10. Beta igual 14 grados 30 minutos para el filete normal 20 grados para el filete reforzado y beta igual a 30 grados para pasos largos 11. Ancho del fondo del filete o ancho de la punta de la cuchilla para roscar es igual al paso por el cotangente de beta sobre 4 menos L todo eso por 2 por el tangente de beta 12. Longitud de la parte roscada es igual a paso por 4.5 más el número de dientes sobre 50 13. Extremo sin rosca es igual al paso 14. Radio de la cabeza es igual a 0.05 por el paso 15. Delta que es el ángulo total entre los flancos Fórmulas para la rueda tipo A 1. Diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes 2. Diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más dos veces el módulo 3. Paso es igual a pi por módulo 4. Altura del diente es igual a 2,167 por el módulo 5. Diámetro mayor y sobre aristas D1 es igual al diámetro exterior más 0.4775 por el paso para tornillos sin fin de filete simple y doble D1 es igual al diámetro exterior más 0.8138 por el paso para tornillo sin fin de filete triple y cuádruple 6. Ancho de la rueda es igual a 6 más 2.38 por el paso para tornillos sin fin de filete simple y doble A es igual a 5 más 2.15 por el paso para tornillos sin fin de filete triple y cuádruple 7. Concavidad periférica es igual a 0.5 por el diámetro primitivo menos el módulo 8. Es igual a radio de la cabeza que es igual a 0.25 por el paso y la distancia entre centros que es igual al diámetro primitivo de la rueda más el diámetro primitivo del tornillo dividido entre 2 Ejemplo, encontrar las dimensiones para tallar un tornillo sin fin de dos entradas y su respectiva rueda si tienen un módulo de 2 y el número de dientes de 32 Bueno, vamos con el tornillo 1. Paso es igual a pi por módulo Paso es igual a 3.1416 por 2 Paso es igual a 6.2832 milímetros 2. Altura del diente es igual a 2.167 por el módulo Altura del diente es igual a 2.167 por 2 Altura es igual a 4.334 milímetros 3. Diámetro primitivo es igual de 8 a 12 módulos Tomaremos 10 Entonces, diámetro primitivo es igual a 10 por 2 Diámetro primitivo es igual a 20 milímetros 4. Diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más 2 módulos Diámetro exterior es igual a 20 más 2 por 2 Diámetro exterior es igual a 20 más 4 Diámetro exterior es igual a 24 milímetros 5. Diámetro interior es igual al diámetro exterior menos 2 veces la altura Diámetro interior es igual a 24 menos 2 por 4.334 Diámetro interior es igual a 24 menos 8,668 Diámetro interior es igual a 15.332 milímetros Alfa es igual al arco tangente del módulo por el número de entradas sobre el diámetro primitivo Alfa es igual al arco tangente de 2 por 2 dividido entre 20 Alfa es igual al arco tangente de 4 entre 20 Alfa es igual al arco tangente de 0,2 Alfa es igual a 11,30993247 Alfa es igual a 11 grados 18 minutos 35.76 segundos 7. Espesor del filete es igual al paso sobre 2 Espesor del filete es igual a 6.2832 dividido entre 2 Espesor del filete es igual a 3,1416 milímetros 8. Espacio entre filetes es igual al paso sobre 2 Espacio entre filetes es igual a 6.2832 entre 2 Espacio entre filetes es igual a 3,1416 milímetros 9. Altura del pie del diente es igual al módulo Altura del pie del diente es igual a 2 milímetros 10. Tomaré beta igual a 14 grados 30 minutos 11. Ancho del fondo del filete es igual al paso por el cotangente de beta sobre 4 menos L por 2 por tangente de beta 11. Ancho del fondo del filete es igual a 6.2832 por cotangente de 14 grados 30 minutos entre 4 menos 2 por 2 por tangente de 14 grados 30 minutos 11. Ancho del fondo del filete es igual a 6.2832 por 3.8667 sobre 4 menos 2 por 2 por 0.2586 11. Ancho del filete es igual a 24.29 entre 4 menos 2 por 0.5172 12. Ancho del fondo del filete es igual a 6.07 menos 2 por 0.5172 12. Ancho del fondo del filete es igual a 4.07 por 0.5172 12. Ancho del fondo del filete es igual a 2.10 milímetros 12. Longitud de la parte roscada es igual al paso por 4.5 más el número de dientes entre 50 13. Longitud de la parte roscada es igual a 6.2832 por 4.5 más 32 entre 50 14. Longitud de la parte roscada es igual a 6.2832 por 4.5 más 0,64 15. Longitud de la parte roscada es igual a 6.2832 por 5.14 15. Longitud de la parte roscada es igual a 32.29 milímetros 13. Extremo sin rosca es igual a 6.2832 milímetros 14. Radio de la cabeza es igual a 0.05 por el paso Radio de la cabeza es igual a 0.05 por 6.2832 Radio de la cabeza es igual a 0.31 milímetros y 15 delta que es el ángulo total entre flancos que es igual a 29 grados El tornillo sin fin se puede hacer en el torno buscando en la tabla de pasos sin embargo en este caso el valor que se debe buscar en la tabla es el correspondiente módulo por el número de entradas que para este caso es módulo 2 y dos entradas con lo que se ubicarán las palancas en módulo 4 y se debe afilar la cuchilla a 29 grados La punta de la cuchilla se debe dejar de 2,10 milímetros El tornillo también se puede realizar en la fresadora usando el tren de engranajes de la lira y conectado al divisor de la máquina Para esto es necesario calcular entonces el paso aparente del tornillo Paso aparente es igual a paso por el número de entradas entre el coseno de alfa Paso aparente es igual a 6.2832 por 2 dividido entre el coseno de 11 grados 18 minutos 35.76 segundos Paso aparente es igual a 12.5663 entre 0.98058 Paso aparente es igual a 12.8151 milímetros Para encontrar la relación de engranajes y suponiendo que el tornillo de la mesa de la fresadora tiene un paso de 5 milímetros y la relación del divisor es un cuarentavo Entonces, P minúscula sobre P mayúscula es igual a B por D sobre A por C P minúscula sobre P mayúscula es igual a 12.81 entre 5 por 40 que es igual a B por D sobre A por C P minúscula sobre P mayúscula es igual a 12.81 entre 200 que es igual a B por D sobre A por C P minúscula sobre P mayúscula es igual a 20 por 30 sobre 80 por 120 E es igual a B por D sobre A por C Para conocer la relación correcta de los engranajes que se deben montar en la lira de la fresadora te recomiendo que veas este video Ahora vamos con el cálculo para la rueda 1. Diámetro primitivo es igual a módulo por el número de dientes Diámetro primitivo es igual a 2 por 32 Diámetro primitivo es igual a 64 milímetros 2. Diámetro exterior es igual a diámetro primitivo más 2 módulos Diámetro exterior es igual a 64 más 2 por 2 Diámetro exterior es igual a 64 más 4 Diámetro exterior es igual a 68 milímetros 3. Paso es igual a pi por módulo Paso es igual a 3.1416 por 2 Paso es igual a 6.2832 milímetros 4. Altura es igual a 2.167 por el módulo Altura es igual a 4.33 milímetros 5. Diámetro mayor de 1 es igual al diámetro exterior más 0.4775 por el paso Diámetro mayor es igual a 68 más 0.4775 por 6.2832 Diámetro mayor es igual a 68 más 6.7607 Diámetro mayor es igual a 74.7607 milímetros 6. Ancho de la rueda A es igual a 6 más 2.38 por el paso Ancho de la rueda es igual a 6 más 2.38 por 6.2832 Ancho de la rueda es igual a 6 más 14.95 Ancho de la rueda es igual a 20.95 milímetros 7. Concavidad periférica es igual a 0.5 por el diámetro primitivo menos el módulo Concavidad periférica es igual a 0.5 por 20 menos 2 Concavidad periférica es igual a 10 menos 2 Concavidad periférica es igual a 8 milímetros 8. Radio de la cabeza es igual a 0.25 por el paso Radio de la cabeza es igual a 0.25 por 6.2832 Radio de la cabeza es igual a 1.57 milímetros Distancia entre centros es igual a 64 más 20 dividido entre 2 Distancia entre centros es igual a 84 entre 2 Distancia entre centros es igual a 42 milímetros Si se trata de un tornillo sin fin de una sola entrada Entonces el valor n minúscula se toma igual a 1 Y el resto de los cálculos es igual al ejemplo que acabo de mostrarte Si te gustó la información que te acabo de compartir te voy a pedir esto Primero, visita metalmecanicafacil.mhtg.com para aprender más trucos y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica Segundo, recuerda suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con más información valiosa pueda avisarte Tercero, haz clic en me gusta y pon tu comentario Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mhtg.com Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!